Comienzo el día Y no estar contigo, amor, me desespera Comienzo el día Y aunque trato de seguir con mi rutina No se me va de la mente lo de anoche Y una amiga que realmente me conoce Me susurra en el oído, tú algo escondes Y es verdad, pero no debes saber nuestro secreto Yo no sé si esta locura es algo serio O si estamos caminando hacia el infierno ¿Y ahora qué hacemos? Con estas ganas de entregarnos de nuevo Con ese tren que no podemos detenerlo Y va cargado de pasión y de deseo Si muero, ¿y ahora qué hacemos? Ojalá no hubiéramos cruzado el puente Se veía la señal del libro al frente No podemos regresar porque este amor Es muy fuerte Cuando me amabas Me olvidé de todo, solo tú existías Yo también te puse primero en mi vida Y ahora nada para mí es más importante Que besarte y abrazarte Y es verdad Pero no deben saber nuestro secreto Yo no sé si esta locura es algo serio O si estamos caminando hacia el infierno ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Con estas ganas de entregarnos de nuevo Con ese tren que no podemos detenerlo Y va cargado de pasión y de deseos Si estamos caminando hacia el infierno Si estamos caminando hacia el infierno Y ahora qué hacemos Ojalá no hubiéramos cruzado el puente Se veía la señal del libro al frente No podemos regresar porque este amor Es muy fuerte Se veía la señal del libro al frente Pero este tren era muy fuerte y no No podía detenerse Se veía la señal del libro al frente Yo no sé si esta locura es algo serio O si estamos caminando en el infierno ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos mostramos al mundo o mantenemos el secreto? ¿Y ahora qué hacemos? Dímelo tú ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Gracias.